Gracias por acompañarnos en este día. Encantado de estar en la pública. Bueno, faltaría más. Muchísimas gracias. Lo primero que le quería preguntar, es verdad que siempre el dato quizás, porque no hay nada peor, que es perder la vida, que ya no podemos avanzar más en eso, nos quedamos con esa cifra. Estábamos viendo, no sé cómo definiría usted, cierto descenso, cierta estabilización, pero bueno, todavía mucho trabajo por hacer porque a 13 de noviembre, 37 mujeres. Creo que lo más importante es un mensaje que hay que lanzar todos los días, pero particularmente hoy, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es lanzar un mensaje a las mujeres muy rotundo y es que no están solas y que tenemos un absoluto compromiso y una absoluta unidad institucional para que no estén solas y para que sepan que estamos juntas en la lucha contra las violencias y que cada vez haya más puertas de entrada seguras para todas las mujeres, para que si están en una situación de violencia, ya sea en el ámbito de la pareja o la expareja, o en una situación de acoso en el centro de trabajo, en la discoteca o en el lugar de ocio por la calle, una agresión sexual, que sepan que pueden acudir a su centro de salud, al pediatra de sus hijos e hijas, a los servicios sociales, a las asociaciones feministas que están por todo el territorio desde hace décadas abrigando a las mujeres víctimas de violencias machistas, a las unidades especializadas en materia de violencia de género que pueden acudir a las instituciones para recibir ayuda. Llamamos ayuda, pero en realidad son los derechos que como Estado tenemos la obligación de garantizarles a las mujeres. Efectivamente, esos datos son los más bajos de la serie histórica desde el año 2003 y yo creo que eso nos habla de que las políticas públicas están siendo útiles. Invertir, como estamos haciendo en estos presupuestos que vamos a aprobar hoy, con una inversión histórica de más de 525 millones y más de la mitad de ese presupuesto está destinado a las violencias machistas, invertir en lucha contra las violencias machistas, hacer políticas públicas contra las violencias machistas es útil, salva vidas, no solo asesinatos, sino mujeres que pueden salir de la situación de violencia, que luchan, que están vivas y que pueden desarrollar sus proyectos de vida, pero evidentemente no vamos a descansar y tenemos ese compromiso firme hasta que no haya ninguna asesinada menos y ninguna violencia. ¿Cómo se evita eso? Es decir, ¿dónde está fallando ahora mismo el sistema? ¿Dónde detectan ustedes que hay cosas mejorables para que no lleguemos a ese extremo? Yo creo que en todos los pasos de la cadena, pero fundamentalmente en nuestra capacidad de prevención y de detección precoz. Uno de los trabajos más importantes que estamos haciendo con el plan de modernización y de actualización de todos los protocolos contra la violencia de género, tiene que ver con mejorar nuestra capacidad de detección precoz. Por ejemplo, haciendo un cribado universal para que todo el mundo lo entienda, una formación especializada del personal sanitario que está en los centros de salud, que está en los servicios de urgencias, en tocoginecología, para tener unas herramientas básicas y estandarizadas para todo el territorio que les permitan hacer las preguntas adecuadas, detectar determinados signos. Piense que para muchas mujeres que están en una situación de violencia, por ejemplo, a lo mejor el único momento en el que el ojo del maltratador no está sobre ellas es ni siquiera en su médico de cabecera, sino en el pediatra de los niños y las niñas. Y por tanto, tratar de que nuestro Sistema Nacional de Salud, sus profesionales, que además aprovecho para agradecerles estar en primera fila de la salida de esta emergencia sanitaria, puedan tener unas mínimas claves para primero saber detectar esas situaciones o saber hacer las preguntas adecuadas, el acompañamiento adecuado, que es muchas veces la clave de que una mujer se sienta segura para pedir ayuda, y derivarlas a los servicios especializados. En nuestro país tenemos grandes profesionales especializados en violencia contra las mujeres que puedan ayudarlas y que puedan ofrecerles todos los derechos que tienen que tener garantizados. El Punto Violeta es otra de las iniciativas clave, y es un mensaje para toda la sociedad. Tú puedes conocer o sospechar que conoces a una compañera de trabajo, a una mujer que ves habitualmente en los bares por los que sales, en tu centro de estudios. Toda la sociedad tenemos una responsabilidad. Si crees que hay una mujer que está sufriendo violencia, puedes tenderle la mano. Tienes que tener una información fundamental para saber a dónde acompañarla. Por lo menos decirle, no estás sola. Hay instituciones que pueden ayudarte. Hay una asociación feminista en esta calle, cerca de tu casa. Hay un centro de atención especializada en este sitio. Acude a servicios sociales, a tu centro de salud, a urgencias. ¿Cero 16, no también? Por supuesto. Y que el 016, desde hace unos meses, como bien saben, atiende ya no solo a víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, sino también a todas las violencias sexuales. Ese es un trabajo que estamos haciendo en cumplimiento del Convenio de Estambul, y cualquier mujer, también una víctima de explotación sexual, también una víctima de trata, puede ahora mismo llamar al 016 y tiene derecho a ser atendida. Hay un dato que es el incremento de las denuncias. Eso, claro, es preocupante porque significa que hay más casos, pero también es bueno porque significa que cada vez hay más gente, más mujeres, con conciencia de que a lo mejor lo que pensaban que no era un caso de violencia, o una violencia hacia ellas, sí que lo es. Los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer, que es el mayor ejercicio estadístico para conocer la realidad de las violencias sexuales en España, son terroríficos. Y la diversidad, ¿no?, por desgracia. Por supuesto. Y dicen que una de cada dos mujeres en nuestro país, una de cada dos mujeres, las mujeres somos más de la mitad de la población, y hay una de cada dos mujeres en nuestro país que ha sufrido algún tipo de violencia machista en su vida. Por tanto, son datos escandalosos, y sobre todo es escandaloso que la inmensa mayoría de esas mujeres prefieren contárselo a una amiga antes que a las instituciones, antes que a la justicia, porque no confían en que el camino de reparación, de atención integral vaya a ser exitoso. Entonces, el aumento de las denuncias en ese sentido nos habla de una mayor confianza de esas mujeres en que las instituciones van a ser puertas de entrada seguras para ellas, donde van a recibir los derechos que les corresponden, a la atención integral y a la reparación del daño causado. Efectivamente, eso no nos puede impedir entender que los datos de violencia contra las mujeres, las agresiones sexuales, el acoso sexual en el trabajo, en los centros de ocio, que es un tema que está muy vigente entre las mujeres más jóvenes de nuestra sociedad, todas las violencias, por no hablar de la explotación sexual, de la trata con fines de explotación sexual, tienen una prevalencia en nuestro país que afecta, como te decía, a una de cada dos mujeres, según el mayor ejercicio estadístico del que dispone el Estado. Y, por tanto, es una cuestión de Estado, la lucha contra las violencias machistas es una cuestión de Estado y creo que la mejor oportunidad que hoy no podemos desaprovechar y creo que no vamos a desaprovechar, es lanzar un mensaje rotundo de unidad institucional, al menos con el mismo consenso que alcanzamos en 2017 para convertir lo que el movimiento feminista decía, las violencias machistas son una cuestión de Estado, hubo grandísimas movilizaciones para ello, lo convertimos en un pacto en las Cortes Generales y hoy es el momento de actualizar ese pacto con el mismo consenso que en el año 2017. Ese pacto hay que actualizar el año que viene, ¿usted confía en que al menos los mismos que estuvieron en ese pacto van a estar ahora, en la renovación, garantizando la financiación, garantizando los medios? Trabajamos para ello y no me cabe duda de que así va a ser, al menos con el mismo consenso que en 2017. Pero va a haber alguien que podría quedarse fuera, porque a diferencia de hace cuatro años, ahora está la presencia de Vox, que también condiciona ese debate. Y yo creo que es muy importante que las instituciones no demos cabida a los negacionistas de la violencia contra las mujeres. Quien diga que la violencia no tiene género, simplemente miente, miente. Quien diga que la violencia no tiene género, está haciendo que muchas mujeres en nuestro país, cuando escuchan eso, si a lo mejor están sufriendo una situación de violencia psicológica, de violencia económica, que sus maridos o sus parejas les impidan trabajar y las dejen en casa para tenerlas dependientes económicamente, de violencia física. Que muchas mujeres piensen, bueno, lo que me está pasando es normal. Como decía Miguel Lorente, un excelente delegado de gobierno contra la violencia de género que ha tenido este país, mi marido me pega lo normal. Pues eso se tiene que acabar. Y el mensaje institucional tiene que ser rotundo, contundente, de absoluta unidad y sin fisuras. La violencia machista es una cuestión de Estado, es el gran problema que tiene nuestro país, el principal problema de Estado que tiene nuestro país, porque las mujeres somos más de la mitad de la población y por tanto, absoluta unidad para establecer todos los mecanismos en la prevención, en la detección precoz, en la atención integral y en la reparación para todas las mujeres, especialmente las que nunca han recibido atención de las políticas públicas, las migrantes, las mujeres con discapacidad, aquellas mujeres que siempre han estado en los márgenes de las políticas públicas. ¿Esta ha sido contacto ya con el Partido Popular? Por supuesto. ¿Y cómo lo ve? En disposición y con responsabilidad de Estado y por tanto, también quiero reconocérselo a todos los grupos políticos de la Cámara, he tenido la oportunidad de hablar con todos ellos en estas semanas y quiero reconocer que pese al clima político que en otros ámbitos puede estar produciéndose desde hace desgraciadamente demasiado tiempo, he visto al Partido Popular con absoluta responsabilidad de Estado para poder asumir esa actualización del dictamen, esa actualización del pacto de Estado y para seguir lanzando un poderoso mensaje a las mujeres y es que en esto estamos todas juntas, que solas podemos caminar, pero solo si estamos unidas, solo si estamos juntas, podemos acabar con las violencias contra las mujeres. Usted decía hay que aislar a los negacionistas, pero bueno, tienen su discurso. Hay un encuesta, encuesta de percepción de violencia de género en la adolescencia y la juventud que hicieron ustedes, uno de cada cinco chicos de entre 15 y 29 años considera que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico. Uno de cada cinco, es un 20% casi. La normalización y el blanqueamiento del discurso de la ultraderecha, el hecho de que en nuestro país haya grandes propietarios de medios de comunicación que han decidido que como estrategia política, como parte de su toma de posición política, aun sin presentarse a las elecciones en este país, consista en el blanqueamiento y en la normalización de la extrema derecha, tiene esos resultados. Cuando se normaliza, se blanquea, se asume que esto es una opinión más, que da igual decir que la violencia machista existe o que no existe, porque al final yo tengo otros objetivos políticos que justifican eso, pues eso pasa factura y pasa factura en la vida de las mujeres, que son violadas, que son asesinadas por el hecho de ser mujeres y por eso precisamente soy tan contundente frente al blanqueamiento y a la normalización del discurso negacionista de la violencia contra las mujeres, porque todo el mundo en este país sabe que por el hecho de ser mujer una joven que vuelve a su casa por la noche por un sitio oscuro desde pequeñas se nos educa a que no tenemos que ir por determinados sitios, a que vayamos con las llaves en la mano para entrar antes a casa, a que avisemos a nuestras amigas y eso a los hombres no les ocurre, eso nos ocurre a las mujeres por el hecho de ser mujeres y yo creo que en España estamos en disposición juntas y juntos, porque esto es una responsabilidad de toda la sociedad, también de los hombres, de cambiar esa cultura del terror sexual, de que las mujeres nos sintamos vulnerables permanentemente por una cultura del consentimiento en la que todo el mundo entienda que en una relación sexual participan dos personas cuando quieren las dos personas y que si no hay un sí, esa relación no se puede producir. Por cierto, ya para cerrar este tema que le quería comentar algunos otros temas de la política de estos días, ¿le parece el gesto que se está viralizando y que ha servido incluso ya por un par de casos, me consta uno en Estados Unidos y aquí en España, ¿le parece útil? Me parece que el movimiento feminista y las mujeres siempre han diseñado muchísimas formas para ser capaces de hacer red, ese juntas que utilizamos como lema institucional el gobierno en este año, el movimiento feminista es el que más claro lo ha tenido, las mujeres son las que nunca se han equivocado de bando, cuando en este país se decía que la violencia de género era una cuestión íntima, mi marido me pega lo normal, era una cuestión en la que casi la mujer algo habría hecho para recibir palizas por parte de su maltratador, quien no se ha equivocado nunca de bando ha sido el movimiento feminista y siempre ha desarrollado muchas estrategias, símbolos, acompañamientos para estar juntas y para hacer red, eso es precisamente ese hacer red y ese construir juntas lo que creo que nosotras tenemos que aprender como instituciones y coger esas buenas prácticas de los movimientos populares y particularmente del movimiento feminista y caminar juntas poniendo todos los medios, todos los mecanismos, inversión histórica, mejora de los dispositivos, mejora de los servicios de atención integral, mejoras del 016, también de las condiciones de trabajo de las trabajadoras del servicio para que ninguna mujer se sienta sola y para que todas sepan que estamos juntas en esto y que si acuden a una institución van a recibir los derechos que necesitan, la ayuda que necesitan para poder desarrollar su proyecto de vida en absoluta libertad. La representación de la televisión española a lo largo del día iremos contando todas las perspectivas que hay sobre este asunto que son muchísimas. ¿Alguna cosa más? ¿El acuerdo del metal en Cádiz? Supongo que satisfecha. Yo creo que es una buena noticia ese preacuerdo, se tiene que seguir desarrollando y votando en las asambleas de trabajadores, pero creo que, bueno, los principales avances democráticos en nuestro país y en el mundo siempre han venido de la mano de las luchas de los trabajadores, la jornada laboral de ocho horas, las vacaciones pagadas, todo el resultado de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y por tanto creo que es una buena noticia el preacuerdo y también creo que es una buena noticia que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país sigamos y sigan teniendo memoria y sepan que esos avances no son solo para los trabajadores y las trabajadoras del metal en Cádiz, sino para el conjunto de las clases populares y de las clases trabajadoras en nuestro país porque cuando un trabajador, un grupo de trabajadores avanza, avanza la democracia, se hace más fuerte en nuestro país y se hace más fuerte la posibilidad de que todo el mundo pueda desarrollar sus proyectos de vida en plenitud. El martes, mientras sus compañeras de Unidas Podemos estaban criticando en parte la actuación policial en Cádiz, usted en la mesa del Consejo de Ministros, no sé si por ser exactamente ese escenario, fue ambigua, prácticamente no quiso entrar, ¿le ha gustado la actuación policial de estos días? Creo que ahí ya nuestra vicepresidenta Yolanda Díaz ha explicado cuál es la posición de Unidas Podemos, además, el hecho de que en las redes sociales haya multiplicidad de vídeos que se han convertido en virales, creo que deja poco lugar a la duda, pero me gustaría centrarme, como le decía, en algo que el pueblo de Cádiz ha entendido y ha demostrado con precisión y creo que toda España, me gustaría recordar que el derecho a huelga y el derecho de manifestación y el derecho de reunión son derechos constitucionales que están recogidos precisamente porque a su vez son la palanca que hace posible la consecución de otros derechos. Si no hay huelga, no hay jornada laboral de ocho horas, si no hay huelga, no hay vacaciones pagadas, si no hay huelga, no hay mejoras en los convenios, no hay mejoras salariales y por tanto, creo que España ha mostrado también su solidaridad con los trabajadores demostrando que defendemos nuestra Constitución y defendemos aquellos derechos constitucionales que sabemos que son la base para seguir profundizando la democracia en nuestro país. También le dirán que tener un contenedor que no arda también es un derecho o llegar a trabajo o llegar a un hospital cuando uno tiene una urgencia que eso a veces se ha evitado o se ha complicado mucho en esta huelga. Insisto, el derecho a huelga es un derecho fundamental y por supuesto que eso tiene que ser compatible con el resto de derechos constitucionales, eso no es ninguna duda. Hablando de policías, ayer manifestaciones delante de las delegaciones, subdelegaciones del gobierno, de gran parte de las organizaciones que aunan policías autonómicas, locales, Policía Nacional y Guardia Civil, el sábado hubo una gran manifestación en Madrid con presencia de los tres partidos de centro derecha mayoritarios. ¿Ve justificada ese enfado por la reforma de la ley de seguridad nacional o de la ley Mordaza? Yo creo, en primer lugar, que la reforma y la derogación de la ley Mordaza no solo es un compromiso de este gobierno, es de absoluta urgencia para garantizar las libertades públicas en nuestro país. Creo que se ha alcanzado un buen acuerdo para en ese proceso de enmiendas, ahora está en fase de ponencia, pero creo que de las Cortes Generales va a salir un buen texto para garantizar, como le decía, las libertades públicas en nuestro país. Respeto todas las movilizaciones, creo que todos los colectivos, fíjense que antes lo decía, son derechos constitucionales que son palanca para el ejercicio de otros derechos y eso nos afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas y si me permite también, pues quiero reconocer el trabajo de muchos miembros e integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están especializados en la lucha contra la violencia de género y contra las violencias contra las mujeres, creo que eso tiene que crecer, seguimos teniendo enormes retos para que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ámbito judicial cada vez haya más personal formado y especializado para dar ese apoyo a las mujeres, pero tenemos también muy buenos profesionales y muy buenas profesionales en nuestro país que se dedican a ello dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y creo que hoy es un día también para reconocerles su labor. Hablaba de Yolanda Díaz hace un momento un poco la líder ahora mismo dentro del gobierno de todo líder, ustedes insisten en que ella tiene que ser la candidata cuando haya unas eventuales elecciones generales. Yo creo que eso lo ha dicho la gente y cada vez lo tiene claro más gente que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta, ella tiene que tomar esa decisión y yo creo que tenemos que ser respetuosas con ella, pero creo que cada vez hay más gente en España no solo que quiere que Yolanda Díaz sea la candidata de ese Frente Amplio de Unidas Podemos y de ese Frente Amplio que se construya y que ella ha inaugurado de alguna manera este ciclo electoral de Frente Amplio que implicará también las municipales y las autonómicas sino que puede realmente ser la próxima presidenta de nuestro país. ¿Les molestó que no estuviera usted o Yone Velarra en el acto famoso de Valencia? No voy a entrar en esa cizaña, en ese mal rollo, no voy a entrar en eso, creo que todo el mundo sabe que Yolanda puede ser la próxima presidenta de nuestro país, cuenta con todo nuestro apoyo, cuenta con nuestro respaldo, cuenta con nuestro trabajo en el caso de la ministra Velarra que además es la secretaria general de Podemos y de mí misma como ministra de Igualdad y ahí vamos a estar sumando con nuestro trabajo, en mi caso con el avance y la consolidación de una nueva generación de derechos feministas en España para construir ese Frente Amplio y para ser la mayoría de las fuerzas progresistas, creemos que eso es indispensable. Si nuestro espacio político es mayoritario, es la fuerza progresista mayoritaria en nuestro país, los cambios y las transformaciones serán más profundas y más rápidas y por eso precisamente estamos convencidas de que Yolanda puede ser, si ella lo decide así, la mejor candidata. Vamos a acabar como siempre con imágenes de lo que emitía Televisión Española el día que usted nació. El 13 de febrero de 1988 nos encontramos con La Bola de Cristal, un programa que hizo historia en esta cadena. El espacio invitaba a niños y a jóvenes a reflexionar sobre temas como el machismo, el medioambiente, la diversidad sexual, personajes como Electro Duendes o con la presencia de Alaska como maestra de ceremonias marcar un antes y un después a toda una generación. Ese mismo día los telespectadores también podían disfrutar de los números uno, un programa que recopilaba los grandes éxitos de la música y en las listas desde entonces no podía faltar Sabina a quien vemos interpretar a quien llama Soledad. Y una cosa más, unos tintes muy distintos tenían los hechos que contaban en el terediario. Sonia Abellas era el nombre de una menor de 16 años que fue violada y asesinada en Ourense por las calles de la ciudad gallega discurría y sucedía una manifestación multitudinaria de repulsa. Cuatro días más tarde la poesía detenía a un joven de 23 años. Hemos querido llevar a la fecha de hoy también lo que pasaba el día que usted nació. Es una lucha que viene de largo por desgracia. Totalmente y muchos casos que hace unos cuantos años no se consideraban violencia de género incluso se culpabilizaba a la víctima se preguntaba cómo iría vestida dónde estaba para que le hubiese pasado la violencia de género se consideraba una cuestión del ámbito privado una cuestión íntima que no merecía la atención social y se culpabilizaba y se revictimizaba a las mujeres y creo que aunque nos queda mucho camino por recorrer hoy podemos hablar de unas instituciones y de una sociedad mucho más consciente de que las mujeres tenemos derecho a tener garantizada nuestra libertad así que muy orgullosa de las mujeres y del movimiento feminista que ha hecho posible que estemos aquí. De recoger lo que pasa por ejemplo el día de cuestionación. Ministra, gracias. Gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. Gracias.